Foro, no queremos hacer mal uso del tiempo, nos gusta la puntualidad, así que iniciaremos con las palabras del señor Alan Ugalde, él es el gerente de fiscalización de la Contraloría General de la República, después escucharemos a Rommel Jurado, que está aquí, que es un jurista ecuatoriano, él es experto internacional en derecho a la comunicación y asesor de la Comisión de Comunicación de la Asamblea de Ecuador. Después vamos a pasar a una sesión de preguntas, en esta ocasión les voy a pedir que hagan sus preguntas por escrito, las chicas nos van a ayudar a distribuir papeles, las hagan llegar aquí a la mesa para poder canalizarlas a los dos participantes que nos van a acompañar en este momento. Bueno, primero que todo, buenos días, quiero agradecerles por la invitación realizada para participar en esta conversación, para la Contraloría es muy importante este tipo de foros porque nos permite divulgar un poco el quehacer que estamos realizando en diferentes materias, pero sobre todo para efectos de comentar, como les digo, algunos de los trabajos que hemos venido realizando, explicar por qué se han originado estos trabajos y comentar tal vez algunas nuevas tareas que van a surgir en el futuro. Quiero presentarles básicamente el por qué la Contraloría está llamada y sentada hoy en día en una mesa como estas para hablar de esta materia, que en principio no era uno de los elementos que le eran más afines, digámoslo así, en algún momento. Cuando se da el proceso de apertura del sector de telecomunicaciones, hicimos un análisis exhaustivo sobre qué impactaría en la Contraloría y en la fiscalización de la Hacienda Pública el tema de la apertura y el nuevo esquema del sector telecomunicaciones que estaba dando origen con la ley 8660. Con este análisis nos dimos cuenta que hay diferentes actores, ahorita los vamos a repasar, pero que la Contraloría lamentablemente tenía que tener un rol más fuerte, un rol más amplio en lo que iba a ser la fiscalización. Siempre se pensó que esto iba a ser un modelo como el que implementa, por ejemplo, el CONACIF con los diferentes bancos y con las superintendencias de regulación. Sin embargo, el origen del sector de telecomunicaciones sufrió una serie de inconvenientes que por la premura y por los pocos plazos en la transición que se les dio a los entes públicos que tenían que organizar el sector, provocó precisamente que se diera esa situación. Entonces nos abocamos a entender cómo la Hacienda Pública tenía que involucrarse más o cómo la Contraloría tenía que involucrarse más y ver qué implicaba dentro del ámbito de la Hacienda Pública las telecomunicaciones con el nuevo modelo de apertura. Hicimos un análisis de nuestro marco legislativo, revisamos las potestades de la Contraloría desde el ámbito constitucional, analizamos las potestades de la Ley Orgánica, normas especiales que siempre manejamos, como la Ley de Control Interno, el tema de la planificación y administración financiera, y otras leyes puntualmente, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Apertura del 8660. ¿Qué fue lo que encontramos? Que prácticamente podemos desarrollar todas las competencias que tenemos actualmente, salvo algunas limitaciones por haber exonerado la Ley 8660 a la aplicación de la Ley de Administración Financiera, a lo que es el ICE, el Areset, la SUTEL, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la JASEC. Básicamente en todo lo demás podíamos ejercer la competencia. Analizamos entonces qué podríamos hacer. Entonces, como les decía, vimos qué es Hacienda Pública. Muchas veces hablamos de la Hacienda Pública y no nos sentamos como a entender qué significa eso. Y es un concepto de lo que en derecho llaman un concepto jurídicamente indeterminado. Es un concepto amplio, es muy genérico y en el caso costavicense tiene una reacción un poco complicada porque precisamente incorpora muchos componentes. Pero para mayor claridad, y además porque no se lee, me imagino, muy bien, es el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría la que lo regula. Nos hemos abocado a hacer un análisis de lo que implica este artículo. Este artículo tiene un componente, obviamente, de carácter patrimonial. Eso significa que es lo que casi todo el mundo asocia con Hacienda Pública. La plata, el dinero, pero también incluye activos, las empresas, sociedades, valores, etc. Esa es la parte de contenido monetario o que puede hacer que llegara a tener un contenido económico. Está el componente de gestión. La Hacienda Pública implica necesariamente que haya una adecuada administración de todo ese patrimonio. Implica las funciones que desarrollan los funcionarios públicos que tienen que realizar una administración de los bienes activos, competencias que se le dieron para alcanzar un fin. El tema del fin que busca alcanzar cada administración pública es precisamente lo que debería privar siempre la orientación de la administración. Entonces, todo lo que sea gestión habría que involucrar. Como les dije, ya ahí tenemos un problema porque se excluyó prácticamente a todas estas entidades de lo que es la ley de administración financiera. Entonces se le fijaron reglas particulares que la Sala Constitucional avaló para efectos de que ellos pudieran organizarse en forma autónoma y que pudieran, por lo tanto, determinar sus políticas de gestión y administración. Eso ha sido un poco complicado y lo vamos a ver más adelante. Otro componente de la Hacienda Pública es el componente normativo. Todo aquello que tenga que ver con leyes, normas, directrices, reglamentos, manuales, todo lo que ustedes se puedan imaginar de normativa jurídica, que regule ese patrimonio, esa gestión de administración, los procesos de contratación, es Hacienda Pública. Suena raro que una ley sea Hacienda Pública. Bueno, en el concepto costarricense sí lo es. Y el último es el componente orgánico. El componente orgánico, entendámoslo como las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, las entidades autónomas, las empresas públicas, las sociedades estatales, los entes públicos no estatales, y toda esa gama de entidades que la imaginación del legislador costarricense ha creado casi ya a 370 instituciones públicas, son Hacienda Pública. Pero incluye además aquellos entes privados que se le asignen fondos públicos, que desde el punto de vista jurídico no lo mismo que Hacienda Pública, para que desarrollen actividades o finalidades de interés público. Entonces, Hacienda Pública es muy complejo. Cuando hicimos ese análisis, entonces nos abocamos a ver cómo ver el sector telecomunicación. Y lo primero que tratamos de identificar es cuál es el nuevo modelo orgánico que desarrolla este sistema. Porque esos serían los actores principales a los cuales nos tendríamos que abocar en la fiscalización y sobre los cuales tendrían que recaer las competencias, las tareas y las obligaciones de llevar e impulsar este sector al cumplimiento de todos los fines que la ley general de telecomunicaciones ha adoptado e implementado. El primer actor, uno diría que debe ser uno de los más importantes, es el rector. Aquí se dio una situación y fue que la rectoría inicialmente se le recargó al MINAET. Lo que pasa es que eso, bajo una modalidad de un viceministerio, que bajo unas competencias especiales contaba con, o cuenta, bueno, contaba más bien con un personal con un régimen laboral diferente, precisamente para poder traer personas con cierta experiencia que les facultara la toma de las decisiones respectivas. El tema es que como que no calzaba mucho en ese ministerio y el tiempo así lo comprobó y hizo que se reformara y se le asignaran ahora esas tareas más acertadamente a lo que es el MISID. Solo que ahora tiene doble T porque ya la otra T es telecomunicaciones. El regulador que es SUTEL. Con SUTEL tuvimos una particularidad. Es un actor muy importante, era esencial para el proceso de apertura y el legislador consideró que tenía que crearse tan rápido que le fijó seis meses para que se creara. Pero resulta que duraron tres meses determinando quiénes tenían que ser los integrantes del consejo. O sea, les quedaron tres meses. Pero resulta que a una persona la vetaron, entonces les quedó dos meses. En dos meses no se crea una organización pública que vaya a regular en forma asertiva y eficaz un sector como telecomunicaciones. Entonces, como dicen algunos, lo hicimos a la tica, ¿verdad? Ese proceso de estructuración de la SUTEL con las capacidades y fortalezas y el equipo personal y todo, le tardó cerca de dos años para poderlo conformar y eso tuvo un impacto en el sector. Sin embargo, ellos hicieron una tarea, me parece, que dentro de sus posibilidades, muy acertada en lo que podían, para efectos de poder tener hoy lo que tenemos, que es muy valioso, eso lo tenemos que reconocer, pero que hubiera sido mejor si el legislador hubiera tomado esto con un poco de calma y le hubiera permitido mayor control y mayor estabilidad a este tipo de órganos. Y eso se refleja sobre todo en los documentos de índole financiero y presupuestario que la Contraloría analizó de la SUTEL en el año 2008 al 2009-2010 aproximadamente. Y luego llegan los operadores públicos, que antes de la apertura era el ámbito de fiscalización más común porque era donde se concentraban todas las telecomunicaciones, es decir, el ICE. El ICE era el que determinaba qué tipo de tecnología, cuándo compraba la tecnología, a quién le compraba la tecnología, cuándo dar el cambio de hora. No sé si ustedes recuerdan, cuando se cae el tema del Congo, en el año 2000 aproximadamente, es cuando el ICE empieza a hablar de la GCM. Y luego vino la 3G. Y hasta ese momento era todo un servicio de móviles muy monopolizado. Y RAPSA, que por ahí también era muy eficiente en temas de Internet y otros ámbitos de la materia que ella desarrollaba. Pero con la apertura, ese rol cambia, obviamente, con la participación de privados. Y al día de hoy tenemos al ICE, a RAPSA, a Cablevisión, que es una sociedad del ICE, y a otros actores públicos que pueden desarrollar actividades en telecomunicaciones, como es el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia y la JASEC. Entonces se multiplican un poco los actores, pero entonces aquí surgió una gran pregunta. ¿Qué debemos fiscalizar? Que estas entidades mantengan la relación cuando no había apertura, es decir, que siempre ganen, que tengan todos los operadores, que tengan, perdón, todos los usuarios, que sean los que dan el mayor... o debíamos fiscalizar condiciones de mercado para favorecer otros temas de Hacienda Pública, como puede ser el desarrollo económico, como puede ser el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, la inversión extranjera directa que esto generaba, la generación de empleos que esto generaba, que también es Hacienda Pública. Esa es una pregunta que estamos viviendo día con día en la Contraloría, porque al final se nos exige que veamos todo eso, aunque sean contradictorios o opuestos. Entonces tenemos que ver que al ICE le vaya bien, pero que no se limite el mercado. Tenemos que ver que no quiebren las empresas públicas, pero que les vaya bien y tengan muchos ingresos. Y hacer esa combinación en este momento en el mercado es difícil. Eso hace que veamos un poco de cada cosa. Y eso fue lo que nos tocó hacer. Entonces, bajo esa condición, se diseñó una estrategia fiscalización. Como les dije, lo primero que analizamos fue la estructuración de los sujetos públicos, sobre todo su consolidación, que tuvieran los recursos. Recuerden que había problemas para pagos de cánones a la SUTEL, que hubiera también las competencias, la capacidad, la organización. Eso fue la primera labor. Pero luego empezamos ya la labor de fiscalización posterior. Se hizo un análisis integral de la situación del sector de telecomunicaciones. Ese fue un primer informe que se emitió por parte de la Contraloría en el año 2011. En ese informe se documenta en qué condición arranca el sector de telecomunicaciones. Todo esto que les dije, de la rectoría, de las competencias que se le asignaron a la SUTEL, de los temas de organización de la SUTEL, de la gestión de los órganos públicos, de los órganos que se multiplican, de las competencias, etcétera. Ese fue el primer documento que nosotros emitimos y que, como les digo, fue como la base de arranque, de marcar. Lo que quisimos hacer fue decir, bueno, si en 10 años nos dicen cómo está el sector, qué fue lo que ganó el país con haber hecho la apertura, quisimos dibujar como la fotografía del momento, para que sirviera de base para compararla en ese periodo. Luego analizamos entonces el modelo de planificación. En el modelo de planificación nos concentramos en ver cómo estaba el cumplimiento del plan, digámoslo así, del plan nacional de telecomunicaciones. En un momento dado, era como el año 3 de ejecución de ese plan, qué se había cumplido, qué no se había cumplido, qué nuevas actividades o qué debería fortalecer el rector para lograr el cumplimiento de ese plan y qué definitivamente no se iba a lograr. Porque, como les dije, hubo serios atrasos al inicio que dieron a que varias actividades de ese plan no se pudieran ejecutar. Eso generó que se le dieran varias disposiciones al MINAED en ese momento y ellos orientaron algunas opciones para ir evaluando más el plan, que era un tema que nos costó mucho hacerles entender en el sentido de que ellos no era sólo emitir el plan, sino velar por el cumplimiento. Luego hicimos un análisis de la situación del espectro. Ahí, ahorita lo vamos a profundizar. Analizamos el tema de radiodifusión digital también. Hicimos un informe sobre eso, que también ahorita lo profundizo. Y un tema que nos parece fundamental es que hicimos un análisis de cuál es la situación en su momento del FONATEL. El FONATEL es un fondo muy importante que nos parece que hay que darle mucha atención, sobre todo al cumplimiento de los fines, que es, como les digo, lo más esencial en la ejecución y administración de ese tipo de recursos. Ahí se vieron muchas oportunidades de mejora. Estaba en una fase muy inicial el fondo, pero sí habían opciones de mejora. También analizamos la situación de gobierno digital. Eso, como les digo, ahí la idea era impulsar mucho que pasara el telecomunicaciones al MISID y eso se logró. Se han emitido varios informes sobre la situación financiera de los operadores públicos. Aquí hay un tema que es controversial y es que, aunque eso se ha emitido, esa materia fue declarada confidencial, tanto por el legislador como por los operadores, y no hemos podido divulgar plenamente esa información. Pero sí se han llevado a cabo ese tipo de estudios y hemos atendido cualquier cantidad de denuncias en esta materia contra la gestión de los rectores, contra la gestión de los operadores, contra la gestión de los reguladores, etc. Este ha sido un tema que se ha movido muchísimo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue a ser un plan de trabajo para lo que serán los próximos cinco años. ¿Qué viene con el nuevo plan de telecomunicaciones que debería estarse ejecutando en estos nuevos cuatro años, que viene con los nuevos marcos normativos que se están ajustando, con el PNAF, etc. Eso lo estamos trabajando y en su momento lo podemos compartir. Creo que este es un informe que les ha llamado mucho la atención, por la discusión que escuché previo a esta exposición, y que me parece que mucho de lo que aquí se menciona en este informe ya ha sido mencionado también en el estudio que se presentó previamente. Aquí lo que quiero plantear es que el espectro obviamente es un bien de dominio público, es un bien de la hacienda pública y es un tema de fiscalización. El espectro se manejó muy mal, se manejó muy mal previo a la apertura y con la apertura se está tratando de darle un orden a ese bien. investiguen cómo se manejaban los registros, investiguen qué se le entregó a la SUTEL cuando le dieron los archivos de gobernación, qué expedientes no hay. Hay historia de 1954 a la fecha que no se sabe qué pasó con el espectro, pero alguien está ahí. No sabemos cómo, pero ahí está. Es risorio, es increíble lo que pagan por el uso del espectro. Dos mil colones. Ni un casado diría alguien por ahí, ¿verdad? Me parece que dos mil colones al año por usar todo lo que genera, indistintamente del contenido que revele el usuario, es complicado. ¿Cuánto debería pagar? No lo sé, pero creo que no es un precio irrazonable, es ridículo. Y eso se dice expresamente en ese documento y se promueve que hay una reforma para que se regule no sólo el uso del espectro, sino también lo que podría ingresar y a los destinos que se podría dedicar a ese tipo de recursos si se logra una justa y razonable recaudación por la explotación de ese espectro. Se analizó también la necesidad de evaluar el PNAF, el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, con el objetivo de determinar si se ajusta a las mejores prácticas internacionales. Al final de cuentas es el Estado el que define qué se da en cada una de las bandas del PNAF. Pero la administración y gestión se hace necesaria para efectos de que haya un uso adecuado y eficiente, que es lo que todos buscan. Y claro, eso va a cerrar puertas a unos y abrir puertas a otros. Y eso lo hace un tema muy complicado, de mucho conflicto, de mucha discusión. Y entonces es la administración la que tiene que buscar por ese equilibrio, como lo debió haber hecho desde que empezó la administración del espectro, antes y después de 1954. Que lamentablemente no lo hizo. Reflejamos también aquí serios problemas de coordinación entre el rector y el regulador. Tenían diferentes enfoques. A veces tenían el mismo enfoque, pero como no se hablaban, entonces no se daban cuenta. Cuando se pudieron hablar, se dieron cuenta que había cosas en las que podían avanzar. También, digamos, se analizó mucho la necesidad de actualizar la normativa técnica, de que se analizara conforme a las decisiones internacionales, y que se tomaran las medidas necesarias para ordenar esto. Eso no solo lo dijo la Contraloría, eso lo dijo también la Procuraduría. Es con base en la nueva legislación que se tomaron esas decisiones. Y sabemos que es una tarea larga, por eso tuvimos que dar plazos largos de ejecución para que esto se pueda cumplir. Plazos muy largos, lamentablemente. Pero que hay que empezar a hacerlo, porque lo peor que podemos hacer es dejar el espectro en desorden. No es conveniente, es un uso que no favorece. El Estado pierde mucho por eso, no solo porque tenga que ganar con eso, sino que pierden también oportunidades muchas personas que podrían aprovechar el espectro que no se está utilizando. O que se está utilizando mal. Que no significa, y eso lo quiero aclarar, que no significa que necesariamente van a cerrar servicios o empresas. Hay un principio de reubicación dentro del espectro de los servicios, de manera que tendrán que determinar la posibilidad de que se les reubique eventualmente y que sigan operando. Ahora, ¿que eso tiene algún costo? Sí, probablemente sí, lo sabemos. Pero así está la legislación. Ese es un tema que hay que seguir discutiendo. En el informe de espectro radioeléctrico es como una ampliación del anterior informe. Nuevamente aquí vemos la necesidad de, se mencionaba ahora, de dictar políticas claras, políticas transparentes, de analizar la estrategia de la digitalización de la televisión, de la radio. Y ese es un tema que tiene que discutirse y avanzar pronto. No basta con decir que es que en el 2017 quiero tener algo. Es que tengo que preparar el camino, tengo que empezar a caminar y tengo que llegar. Y ahí hemos identificado que hay cosas que se pueden mejorar para preparar el camino, para caminar y para llegar. Entonces, ahí lo que le planteamos a la administración fue, realicen un análisis de la planificación que están haciendo, verifiquen la situación de las metas y emita una serie de normativas que le hacían falta para el tema de la digitalización y haga más, divulgue más su tarea de manera que la discusión y el logro de ese objetivo de digitalizar se haga conforme a la legislación, cumpla los derechos básicos que tiene la legislación y también que respete, digamos, los derechos que de ahí se derivan. Esos informes están en la página web de la Contraloría, los pueden ubicar o si no, inclusive pueden llamar a la plataforma de servicios y se los pueden llegar o eventualmente me pueden mandar un correo y luego los podemos hacer llegar aquí al colegio por si quieren compartirlos, no habría ningún problema. Como ya me gana el tiempo y creo que me extendí más de la cuenta, quisiera dar como algunas conclusiones generales de cuál ha sido el proceso de fiscalización que hemos tenido. ¿Es necesaria la fiscalización en el sector de telecomunicaciones? Sí, pero una fiscalización que agrega valor. Hay actores que si cumplen sus roles en regulación, rectoría, gestión, nosotros no tenemos por qué meternos en esa materia, no es una materia de fiscalización, pero sí nos corresponde ver que cada órgano público cumpla con las funciones que se le dieron de administración, que como vimos es un componente de la hacienda pública. El uso del bien, que es el espectro y otros bienes como las redes públicas, es un tema de fiscalización, pero tenemos que hacer una fiscalización estratégica, eso implica ese tipo de foros, conocer, ampliar el marco de la información que tenemos para desarrollar ese tipo de estrategias, pero sí es un tema de fiscalización, que no significa que la Contraloría vaya a sustituir a la administración. Cada quien tiene que hacer lo que hace, y eso haría más bien que nosotros casi que nos replieguemos un poco en ese tipo de labores. Hay que potenciar mucho el rol del rector y el regulador. Hay que revisar si no cargamos demasiado estos dos actores con competencias que duplican otros actores, y ver si están en la parte esencial de lo que el tema de la apertura de telecomunicaciones implicaba. Y si lo están, que lo hagan bien. Entonces, me parece que eso es un tema que hay que exigir y promover, de que se fortalezca lo que ellos hacen, para que se haga bien, eficaz, de calidad y lo más oportuno posible. ¿Hay que revisar el marco legal? Sí, hay que revisar el marco legal. Pero, más que legal, también hay que revisar marcos normativos internos, pueden ser decretos que se hayan emitido, reglamentos, etc., para ver si van acordes a las finalidades de la ley de telecomunicaciones, o actualizarlos, como es el caso de la ley de radio, que como les decía, un tema puntual que nosotros fijamos, fue el tema del pago por el uso de algunas frecuencias. Hay que darle seguridad y transparencia a los operadores. Sí, es un tema importante. La administración debería dar muestras de seguridad para el inversionista. Eso favorece el desarrollo, el empleo, etc. Pero eso no significa el cagüetearlo. Primero, aquí hay muchos operadores privados que firmaron contratos con el Estado y tienen que cumplirlos. Y hay que velar por qué los cumplan. Porque si ellos no lo cumplen, el usuario final es el que se ve afectado. Que en última instancia, en el mercado de apertura, es lo que se debería buscar. Que los usuarios tengan los servicios de calidad, eficaz y oportunamente. Esa es básicamente la presentación que traía. Nuevamente, quiero agradecerles por el espacio. Y si hay oportunidad ahora, podría atender algunas consultas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alan. Alan. Para, a manera un poquito de síntesis, porque nuestro siguiente invitado viene a hablar un poco sobre la experiencia de la propuesta y aprobación de un proyecto de ley vinculado con este tema en Ecuador. Tal vez, para cerrar un poquito y ligar con lo que vamos a escuchar ahora, podríamos decir que hay una convergencia de diferentes actores, tanto la Procuraduría General de la República como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, las universidades, el Colegio de Periodistas, medios alternativos y demás instituciones representantes de la sociedad civil, en que hay un Estado frente al cual hay que tomar una serie de acciones. También, en cuanto al planteamiento de una propuesta de nueva legislación, aquí se ha discutido la importancia de incorporar a los diferentes sectores a dialogar, también dialogar con los medios privados o concesionarios. Don Alan mencionaba la importancia de la obligación del Estado, de pedirle a los operadores y a las instituciones de que cumplan su rol y sus mandatos establecidos en la ley. No solo en la ley obsoleta, sino en la Constitución Política y en los pactos internacionales firmados en este país, donde se plantea que tiene que ver este tema con derechos humanos. Un poquito les planteo que si tienen preguntas, las empiecen a escribir y luego podamos dialogar. Vamos a darle la palabra ahora sí a Rommel, para que nos cuente un poquito cuáles fueron los criterios que se colocaron en una ley para la asignación de frecuencias. Es decir, ¿qué tiene que tener un concesionario o una persona para concursar para que se le dé una frecuencia? Y eso tal vez nos vaya dando algunas pistas para hacer el diálogo que Marlon planteó posterior con los diferentes sectores, instituciones y personas interesadas en este tema. Rommel, adelante. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias. Como ya se ha dicho, yo trabajé en la elaboración de la ley de comunicación en el Ecuador y tenemos más o menos los mismos problemas, los mismos desafíos que ahora ustedes están enfrentando. Sin la intención de inmiscuirme en los asuntos de la sociedad costarricense, les comparto esta experiencia para que vean cuánto de ella pueden aprovechar por la similitud de las problemáticas y eventualmente por las soluciones que nosotros adoptamos. Quisiera empezar con el tema del empleo de los comunicadores sociales, que fue tratado aquí. Miren, no solamente la distribución equitativa de frecuencias aumenta por sí misma las posibilidades de empleo, porque si se multiplican los medios, pues hay más medios donde trabajar. Hay otras medidas que fueron tomadas directamente con la intencionalidad de generar producción de contenido local, de contenido nacional, contando con comunicadores del país. Les voy a contar algunas de ellas. La primera gran medida fue que todos los medios audiovisuales, todos absolutamente, deben transmitir al menos un 65% de su programación, hecha por productores nacionales. Y por productores nacionales se entiende personas nacidas en nuestro país y aquellos extranjeros que vivan y residan legalmente en el territorio nacional y tengan autorización de trabajo. Otra de las medidas bien importantes fue que toda la publicidad, toda la publicidad hecha en el Ecuador, tiene que, perdón, difundida en el Ecuador, tiene que ser realizada por realizadores publicistas nacionales y por empresas nacionales. Y se puede tener una participación de personas del extranjero hasta en un 20% de la nómina de la producción publicitaria que se esté realizando. Porque muchos realizadores publicitarios realizan otras actividades de comunicación, son periodistas, son cineastas, hacen documentales, es decir, eso multiplica las opciones de trabajo. Les voy a contar otra cosa. Se creó la necesidad de establecer contenidos interculturales. Nosotros somos un país que tiene 14 nacionalidades indígenas y se planteó la necesidad de que ese diálogo intercultural se lleve a cabo entre los medios de comunicación o en los medios de comunicación. Y por lo tanto, esa enorme cantidad de contenidos interculturales que se deben producir tiene que realizarse por productores nacionales independientes o productores nacionales asociados a los grandes medios de producción públicos, privados y comunitarios. Otra cosa que es bien interesante es que a partir del 2006 se crearon medios públicos de carácter nacional. Y esto resolvió para muchos comunicadores sociales y periodistas el problema de la precarización laboral. Cuando hablamos de precarización laboral hablamos de que cuando usted llega a un medio de comunicación tiene que usar su propia cámara, su propia grabadora, su propio equipo. Le dicen que no pueden pagarle el salario que le corresponde a un trabajador que si usted consigue publicidad le van a pagar. Que tiene que trabajar todas las horas que sean necesarias en cualquier horario, incluyendo fines de semana si la noticia sí lo requiere pero nunca le reconocen horas extras. Evaden el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social. Entonces, ahí habían muchos problemas y lo que se hizo es primero crear una tabla salarial que dignifique el trabajo de los comunicadores sociales ya sea que tengan título o ya sea que no lo tengan. Les voy a explicar cómo funcionó más o menos la tabla salarial. El salario básico en el Ecuador era alrededor de 318 dólares. Si usted es un comunicador no titulado más o menos el doble del salario básico era lo que debía recibir y si usted es un comunicador social titulado el Ministerio de Relaciones Laborales fijó como tabla mínima casi tres veces lo que se debería recibir como salario de los comunicadores sociales de lo que recibía el trabajador en general eran alrededor de 840 dólares. es lo mínimo que deberían recibir. Por primera vez se establecieron tablas laborales profesionales para trabajadores de la comunicación y en la ley se creó una serie de disposiciones que tienen que ver con la dotación de medios suficientes para que los comunicadores ejerzan su trabajo sobre todo si están expuestos a riesgos más graves que otros trabajadores. Por ejemplo si a usted le mandan a cubrir una noticia en una zona de conflicto no le entregan un chaleco un seguro si no le aseguran que el vehículo sufra o no daños usted no va a tener que pagarlos si tiene un sueldo razonable y un seguro que proteja a usted y a su familia usted va a ir más tranquilo a la cobertura pero si no tiene ninguna de estas cosas no tiene ni un chaleco y si el auto se accidenta y usted tiene que pagarlo entonces esas no son condiciones materiales para el ejercicio digno de la profesión. La ley de comunicación como ustedes ven no solo trabajó el problema de las frecuencias trabajó muchos problemas en el caso ecuatoriano pero ¿por qué el problema de las frecuencias era tan importante? ¿por qué era tan central? La pluralidad la diversidad la democratización de los medios de comunicación pasa por examinar la estructura de propiedad y la función social que desde el Estado se les encarga a los medios de comunicación. Si la estructura de propiedad revela concentración excesiva si la estructura de propiedad revela exclusión de sectores como la comunicación pública y los comunitarios si la estructura de propiedad revela concentración ilegítima y prácticas anticompetitivas hay un uso inadecuado e ilegítimo de este recurso público llamado espectro radioeléctrico por lo tanto hay que racionalizar e incluir a los no incluidos. racionalizarse implica una gestión eficiente pero eficiente no solo en términos económicos sino también en términos sociales en términos políticos y en términos culturales. Una gestión eficiente del espectro radioeléctrico no implica solamente obtener más recursos económicos por su uso implica tener rentabilidades sociales políticas culturales y económicas que estos medios producen. Mire la propia UIT la Organización de Naciones Unidas la UNESCO solo para citar algunos ejemplos han dicho que el mayor recurso actualmente que tienen los pueblos y las personas son la información el conocimiento los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación. Los pueblos que aprovechen estos recursos para su desarrollo tienen oportunidades en el futuro. Los que permitan que esos recursos sean saqueados monopolizados y concentrados en pocas manos no tienen posibilidades de desarrollo ni como individuos ni como pueblos ni como estados. Entonces, claro cuando uno tiene que determinar el orden de la gestión de este valioso recurso público no puede pensar solamente si están pagando tres mil colones cuando ganan mil doscientos y pico de millones tiene que pensar que hay otras rentabilidades que no necesariamente son pecuniarias sino sociales. en ese caso en ese sentido el Estado ecuatoriano hizo una enorme inversión en la producción de contenidos educativos y culturales lo cual significó también mucho empleo pero no se puede pedir un cambio en la estructura de propiedad y aprovechamiento de este valioso recurso que es el espectro radioeléctrico si el Estado no se decide a invertir recursos también y en el caso del Estado ecuatoriano esa inversión es clarísima. Por un lado creó una fuerte cadena de medios públicos de cobertura nacional por otro lado decidió incluir en la ley una acción afirmativa miren cuando uno habla de los medios comunitarios en mi país al principio creían que eran los medios que iban a tener o las iglesias o los indígenas pero las comunidades son comunidades de sentido es decir que comparten una cierta historia o unos ciertos ideales o una cierta actividad por ejemplo ustedes forman parte de la comunidad de periodistas tal vez la comunidad de periodistas de San José quiera tener una frecuencia de radio o de televisión podría serlo si es que esa posibilidad existiera en la ley las comunidades son todas las personas que tienen en común una serie de intereses proyectos o actividades no tiene que ver con lo religioso ni con la identidad étnica solamente por lo tanto cuando se crearon medios comunitarios en el Ecuador se les dio un formato legal unas fuentes de financiamiento se entendió que no todas las comunidades tienen dinero para llevarlas a cabo y por eso se incluyó una acción afirmativa en la ley ¿qué es una acción afirmativa? aquí tenemos a la comunidad de periodistas que nunca han sido empresarios por lo general han sido empleados están organizados comparten un ideal en común y quieren hacer una solicitud de acceso a una frecuencia comunitaria pero no tienen los recursos para comprar equipos o para generar sistemas de administración del emprendimiento que están realizando pues el Estado lo que hace es hacer un préstamo no es un regalo es un préstamo en condiciones favorables a los actores comunitarios para que adquieran equipos y puedan instalar el medio de comunicación los equipos además se pueden adquirir sin impuestos o con exenciones tributarias por importación y además reciben capacitación para la gestión administrativa y financiera del medio tienen que demostrar que en el largo plazo el medio es sostenible porque nadie va a hacer esta inversión incluyendo el Estado con seguras predicciones de pérdida pero entonces ya hay una posibilidad de que las comunidades cualquier comunidad estudiantes periodistas amas de casa comunidades étnicas comunidades religiosas puedan tener medios propios pero tal vez uno de los avances más importantes en los que el Estado ha rentabilizado el uso del espectro es la formación y consolidación de medios públicos cuando una de las personas que dio la rueda de prensa esta mañana hablaba de medios públicos citaba Argentina Uruguay Ecuador yo voy a citar otros muchos más antiguos muchos más consolidados Estados Unidos vayan a ver la red de medios públicos que tiene Estados Unidos Francia Inglaterra España Alemania ahí hay enormes estructuras con décadas de experiencia sobre el establecimiento y la función social de medios públicos para toda la ciudadanía los medios públicos no son medios estatales los medios públicos son medios de todos y en la medida que su independencia se afirma sirven a todos y sirven desde una racionalidad que no tiene que ver sólo con la rentabilidad económica como los medios privados sino sobre todo con la rentabilidad social cultural política y de desarrollo bien la experiencia del Ecuador ha sido compleja no crean que ha sido una batalla fácil porque cuando uno toca intereses de un pequeño grupo que concentra un recurso tan valioso generalmente ese grupo se voltea con mucha violencia en contra de quienes pueden promover el cambio entre las personas que estaban a favor de una ley de comunicación que redistribuía de manera más equitativa las frecuencias estaban muchísimos periodistas muchísimos pero no podían decirlo no podían decirlo porque eso implicaba ponerse en problemas con el dueño del medio desde esa perspectiva esta apertura que la Contraloría del Estado hace que el Colegio de Periodistas hace el espacio que crea la red MICA para razonablemente poner todos los intereses sobre la mesa y plantearlos como aspiraciones legítimas puede ser una oportunidad de que los periodistas y otros actores pongan esos planteamientos sin correr los riesgos de sufrir un ataque personal sin tener que no poder expresar sus ideas sobre la conveniencia de estos cambios porque en el medio puede sufrir alguna retaliación mi llamado es a que aprovechen ese espacio por otro lado una experiencia que es importante una vez que ya se ha aprobado la ley de comunicación es que la mayoría de empresarios de la comunicación han dicho entendemos que las reglas cambiaron entendemos que ahora hay otra forma de distribuir el espectro radioeléctrico entendemos que la forma de asignar las frecuencias ya no es porque el que más paga o el que más tecnología tiene sino aquel que presenta mejor proyecto comunicacional pero esto sigue siendo tan buen negocio que lo que queremos es adaptarnos a las reglas y cumplir las reglas queremos seguir en el mercado de las comunicaciones entendemos que nuestras ganancias serán menores pero sigue siendo un excelente negocio desde esa perspectiva la redistribución equitativa de las frecuencias la democratización de la estructura de propiedad de los medios y la generación de contenidos de calidad que promueve el trabajo de los actores nacionales para completarlas ha resultado beneficioso para toda la sociedad siempre hubo beneficios y siempre van a seguir habiendo beneficios económicos sociales políticos lo que pasó ahora es que estos beneficios se han distribuido de forma más equitativa y más democrática el tema de la publicidad es posiblemente uno de los temas más importantes fue mencionado aquí miren en mi país había ocho grupos económicos que concentraban la propiedad de los medios la torta publicitaria el pastel publicitario aquí no se usa torta pastel publicitario es de alrededor de 500 millones de dólares por año eso es una cantidad importante de dinero si esa cantidad se distribuye mayoritariamente entre ocho grupos económicos pues les toca como 40 millones digo si fuera exactamente igual no era así hay unos que recibían más y otros menos pero los medios pequeños aún siendo emprendimientos totalmente privados los medios locales los medios que no concentraban esa publicidad sentían que por exclusión de recursos iban a quedarse fuera del mercado la ley también reguló eso la publicidad pública tiene el deber de ser colocada no solamente en las grandes cadenas de radio y televisión sino también en los medios locales y comunitarios y además el 10% de la pauta publicitaria privada necesariamente por mandato de la ley tiene que ser colocada en medios comunitarios esto garantiza sostenibilidad financiera el problema es complejo hay muchas cosas que contar sobre esta experiencia muchos obstáculos que sobrepasar pero creo que con inteligencia con lucidez con buena voluntad de parte del Estado de las organizaciones sociales de los emprendedores privados de los emprendedores comunitarios de los potenciales integrantes de medios públicos se puede hacer que la comunicación nos sirva a todos y a todas muchas gracias bien abrimos el espacio para preguntas aquí han llegado dos preguntas algunas no tienen tanto que ver con el tema de esta mesa pero voy a leerlas a ver si los compañeros de la mesa o alguien del salón también tiene más claridad una siesta dirigida a la Contraloría nos pregunta Kenneth dice hay mucha desigualdad entre los que pagan las empresas de comunicación y lo que cobran cuando uno solicita un espacio no se lo dan o le cobran montos millonarios y hay mucha limitación en la producción nacional que sugiere la Contraloría hacer en el ámbito legal para evitar estos abusos y si creen que pueden haber sanciones legales a los concesionarios de igual forma cuando se evaden impuestos bueno yo diría lo siguiente nosotros no podemos regular la situación interna digamos de una empresa ¿verdad? nosotros no podríamos dar un lineamiento digamos por la desigualdad entre lo que pagan versus lo que ingresan yo sí entiendo que en función de lo que ellos digamos ese es el modelo que existe en función de lo que se ingresa a la empresa los ingresos auditados que reciban así van a ser las contribuciones que tienen que hacer o aportes para efectos de financiar por ejemplo cánones de espectro y otro tipo de digamos ingresos que tienen que dar para efectos de Fonatel por ejemplo y aportarlo al tema de servicio universal ya en lo que es privado propiamente pues nosotros no tenemos una regulación ahí que pudiéramos hacer sanciones como les decía un tema que hay que dar aquí mucho es de seguridad y transparencia las sanciones que se pueden aplicar a los operadores quién lo aplica y cómo se aplica está previsto ya en la legislación está en la ley general de telecomunicaciones ahí hay causales específicas bajo las cuales se pueden abrir procedimientos a las empresas que incumplan con lo obligado a lo que se obligaron cuando se incorporaron al sector el tema que sí es complejo es el de evasión de impuestos obviamente porque ese sí es una afectación plena que podría haber hasta sanciones no sólo pecuniarias por parte de tributación directa sino también eventualmente si se hace o cómo se hace eventualmente hasta delitos eso sí está ya regulado pero no por la apertura se está regulado desde antes eso es digamos lo que podría analizar otra cosa que me llamó mucho la atención que decía don Rommel es que aquí en la legislación hay algunas normas que ya piden cierto tipo de pauta publicitaria que tiene que ser colocada en ciertos medios igual hay que revisarla creo que está un poquillo se ha quedado un poquillo vieja pero digamos que ha habido iniciativas y lo que me llama la atención es que han materializado ya en leyes ese tipo de iniciativas por lo que podría revisarse y ver cómo se pueden actualizar o modernizar ese tipo de legislación permíteme miren yo quisiera compartir con ustedes y sobre todo con el colega de la Contraloría la experiencia de Ecuador en esta materia cuando un bien es público su patrimonialización y privatización está prohibida es decir yo no puedo tomar un parque ponerle una cerca cobrar la entrada al parque y hacerme rico con eso porque ese parque es público eso pasa con todos los bienes públicos no puedo utilizarlos privatizarlos y obtener ganancias de ellos de forma ilegal y menos aún vender el parque eso sería absolutamente ilegal pero en el caso de las frecuencias de radio y televisión en el Ecuador pasaba exactamente eso no le pagaban casi nada al Estado por su uso pero además las engordaban es decir las sacaban ni siquiera las usaban o las volvían famosas y luego las vendían en cifras millonarias un millón un millón y medio de dólares dos millones de dólares entonces lo que hacían es obtener un beneficio ilegítimo de un recurso público concesionado para una finalidad la renta de ese la renta privada o sea yo he recibido la concesión y luego cobro un alquiler por el uso de esa frecuencia y vivo de eso como un rey eso también es una forma ilegítima de uso y apropiación de un recurso público y la constitución del Estado mandó crear una comisión especializada que hiciera una auditoría de frecuencias la auditoría examinó formas en que el recurso había sido concedido porque había graves irregularidades en las formas de concesión formas en que el recurso había pasado de unas manos a otras incluyendo pagos privados y formas en que se alquilaba este valioso recurso público produciendo ganancias ilegítimas para un número reducido de personas cuando la ley se implementó se les dijo esto a los que estaban incluidos en ese listado de personas que habían obtenido o gestionado ilegítimamente el recurso usted tiene la oportunidad de devolver las frecuencias eran un tercio de todas las frecuencias en mi país tenemos en total 1500 frecuencias más o menos entre matrices y repetidoras por la geografía las matrices pueden tener muchísimas repetidoras bien más o menos un tercio de los que habían obtenido frecuencias habían incurrido en estos graves e ilegítimos usos del espectro radioeléctrico la ley les dijo si usted devuelve la frecuencia en este momento vamos a aceptar la frecuencia sin evaluar la apropiación ilegítima de recursos que usted generó si usted no la devuelve en este momento el organismo de control le va a abrir un expediente no solamente para que la frecuencia sea revertida al estado sino para cuantificar el monto de los beneficios ilegítimos que obtuvo para que se los devuelva al estado por otra parte los funcionarios públicos que permiten el uso ilegítimo de un recurso público para su propio beneficio beneficio de terceros cometen peculado son penalmente responsables por este perjuicio que le causan el estado y tienen la obligación de repetir es decir de devolver al estado el monto del perjuicio ese es un escenario jurídico complicado en el ecuador porque hay muchos funcionarios públicos que dicen que actuaban bajo la ley pero esa ley era contraria a la constitución o actuaban bajo normativas que generaban derechos y obligaciones sin ser leyes es decir hacían que los reglamentos vayan más que la ley y más que la constitución hay un pronunciamiento ya de la procuraduría y también de la sala constitucional diciendo que en ningún caso el reglamento sustituye a la ley y en ningún caso la ley puede violar la constitución así que si la ley o los reglamentos hicieron algo que la constitución no permitía esa adquisición y manejo de la gestión de frecuencias es ilegítimo y procede primero la restitución de la frecuencia la reversión de la frecuencia del Estado si no se la quiere revertir voluntariamente procede el procedimiento de reversión de frecuencia y la cuantificación de los perjuicios causados en contra del Estado y la repetición de funcionarios públicos por el daño causado entonces es un escenario jurídico complejo que es como tomarle cuentas a todos los funcionarios y actores políticas de la manera en que se gestionó este valioso recurso público y en la manera también de causar un precedente de responsabilidad en la manera que se va a gestionar en el futuro pense usted en el dividendo digital si a usted le han asignado este tamaño de frecuencia y ahí cabe solo una señal analógica por ahí puede emitir solo una señal de televisión o de radio pero si en el mismo espacio una vez que haga la digitalización de su transmisor puede enviar por ahí cuatro o seis señales ese dividendo digital esas nuevas señales deben ser usadas democráticamente está bien que una parte de ellas se queden con quien ha hecho la inversión para la nueva tecnología si son cuatro frecuencias pues que se quede con dos es justo está bien hay que reconocer el esfuerzo de los actores privados o comunitarios o públicos que hacen el salto a la nueva tecnología pero las otras dos frecuencias podrían ser para efectos de uso de los ciudadanos de las comunidades y del estado si uno lo que hace es tomar esas cuatro o seis frecuencias nuevamente como si fueran la misma señal analógica concedida originalmente lo que hace es multiplicar por seis el grado de concentración del espectro o por cuatro y eso ya la ley de comunicación en nuestro país lo prohíbe expresamente el dividendo digital debe ser distribuido y redistribuido de forma democrática y equitativa entre actores públicos privados y comunitarios tenemos otra pregunta para Alan Mugalde preguntan si la Contraloría ha hecho algunas recomendaciones relacionadas con la construcción de una nueva legislación o que si solamente en los informes presentados se han planteado informaciones sobre ordenamiento del espectro y acatamiento de los roles de las instancias o instituciones vinculadas en términos generales lo que si hemos promovido es que se revise la legislación como les decía en el tema de la gestión tarifaria pero si hemos impulsado mucho que también se vea si hay necesidad de hacer otro tipo de ajustes lo que pasa es que mucho de la regulación que se dio con la apertura se bajó a niveles de reglamentos entonces nosotros si hemos pedido que revisen por ejemplo lo que es el tema del PNAF que analicen realmente cómo está esa situación una vez que se haga por parte de la SUTEL lo que es el inventario del registro y situaciones del espectro que se actualice lo que es el plan nacional de telecomunicaciones el esquema de agenda social que se emitió también para efectos de revisar cómo está esa situación y alguna otra normativa técnica como por ejemplo en temas de televisión digital pero a nivel legal digamos sabemos el impacto o lo que pueda generar una legislación de estas sería ideal regular muchos vacíos o ajustes que hay pero digamos lo que sí le hemos pedido básicamente al rector es que ellos constantemente estén validando qué ajustes se tendrían que hacer tengo entendido que inclusive habían abierto un espacio de consulta a través de internet para recoger observaciones y temas que podrían ser modificados ese espacio creo que se abrió no sé si ya lo habrán concluido está en ese proceso de análisis el año pasado pero la idea es que sí se puede mejorar mucho el esquema porque hay ciertos vacíos que han aparecido como les digo conforme uno va profundizando en ciertos temas y todo por ejemplo qué hacer con el dividendo a nivel acá no está específicamente tan claro como pareciera estar en el ecuador y cuando hay interpretaciones efectivamente pueden luego hacerse complejo la implementación de ese tipo de normas entonces sí hemos hecho las recomendaciones pero no sólo a nivel legal sino más que nada a niveles de reglamentos y normativas que regulan también el tema otra pregunta que le plantean a la Contraloría pues a Alan es si cabría la posibilidad digamos la responsabilidad si cabría plantear una responsabilidad legal sobre los funcionarios de las instancias vinculadas con la administración y uso del espectro o sea no sólo concesionarios sino funcionarios de las diferentes instituciones que son las encargadas de regularlo en términos generales la respuesta es sí obviamente eso tendría que ir precedido de una identificación clara de cuál es la falta que se le estarían atribuyendo y de un debido proceso que sabemos que aquí eso siempre es una garantía que tienen todas las personas en términos generales sí pero sí habría que identificar cuál es esa falta que se estaría cometiendo o que se habría cometido ¿verdad? pero sí cabe esa posibilidad tanto en lo que sería a nivel de responsabilidad administrativa a nivel de responsabilidad patrimonial o ya en un caso extremo a nivel de responsabilidades penales Gracias ahora a Rommel le preguntan que de acuerdo a la reserva que el proyecto de la ley de comunicación de Ecuador plantea ¿cuáles son los criterios de calidad para otorgar las concesiones y si todos los actores participan en igualdad de condiciones es decir medios privados medios comunitarios universitarios educativos La ley definió con claridad cuando un medio es público cuando es comunitario y cuando es privado los caracterizó estableció sus formas de constitución y sus fuentes de financiamiento por otro lado la ley estableció unos porcentajes del espectro radioeléctrico que debían ser entregados a cada uno de estos medios 33% del espectro es para medios privados 33% es para medios públicos y 34% es para medios comunitarios Ahora bien cada vez que entre los actores privados quieren competir por una frecuencia no se hace por si son muy ricos o si tienen la más alta tecnología los tres criterios son estos un plan de sostenibilidad financiera que garantice que el uso del recurso es sostenible en el tiempo que dura la concesión un plan técnico que garantice que tienen toda la tecnología para operar la frecuencia optimizando su uso y finalmente un proyecto comunicacional este proyecto comunicacional tiene que ver con la calidad y cantidad de la programación que se ofrece a los ciudadanos si usted pone más contenidos educativos culturales informativos si usted pone más contenidos interculturales si cumple la meta de producción nacional e incluso la sobrepasa usted tiene más posibilidades de que se le adjudique la frecuencia pero si se llena su programación de entretenimiento o de entretenimiento de mala calidad no pone contenidos informativos no pone contenidos educativos no pone contenidos culturales no pone contenidos interculturales no obedece el mandato de que la producción nacional tenga el 65% el 60% de cuota de pantalla entonces no tiene posibilidades de quedarse con la frecuencia el factor determinante para la adjudicación de frecuencias es la calidad del proyecto comunicacional ese proyecto comunicacional se audita cada año entonces hay un organismo que se llama el consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación que le dice le entregamos una frecuencia porque usted nos prometió esto en el proyecto comunicacional vamos a auditarle para ver si usted ha cumplido esos niveles de programación si no los ha cumplido tiene un año para enmendarse si en el siguiente año tampoco apruebe el examen se le retira la frecuencia por incumplimiento del plan tengo una pregunta que no la hice fue la primera que plantearon realmente porque no sé si le compete a esta mesa o si tenemos la posibilidad de contestarla pero tiene que ver un poco con el que hacer de las personas que trabajan en los medios privados y si pues comerciales es de una periodista del grupo extra nos pregunta en el transitorio uno dice que las microondas deben de ser compartidas cómo hacemos los canales noticiosos para dar sucesos o deportes o allanamientos si nunca se sabe a qué horas y en qué lugar van a ser y cuando uno solicita la respuesta no es inmediata entonces no sé si es que hay una legislación vinculada con digamos la microondas donde ellos sintonizan los accidentes y emergencias no sé si Alan tiene idea sobre este tema o alguien que sepa de aspectos técnicos pueda responder si no no quería quedarme sin leerla porque ella estaba preguntando que por qué no la habíamos leído pero tal vez la SUTEL tenga tenga criterios sobre esto si alguien aquí puede responderla en realidad no podría contestarla lo que podría decirle es que si hay regulaciones de ciertos usos de esas frecuencias y que el regulador podría velar por cómo se desarrolla el uso en esas frecuencias eso sí podría pasar de hecho lo han hecho y en algunos casos si mal no recuerdo hasta en coordinación con cámaras habían reflejado malos usos en frecuencias pero ya a nivel de carácter informativo así no tengo muy claro si habrá algún tipo de restricción o habilitación para el uso de una frecuencia específica la verdad lo desconozco tal vez podrían valorar acercarse a la SUTEL y ver si ellos o con la rectoría les podrían dar como un panorama más claro de qué implica el hacer esa práctica que no sé si está permitido o no la verdad no lo podría decir bien preguntan aquí si en Ecuador existe algún tipo de política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de comunicación y cómo se gestionan solamente va a existir apoyo financiero de capacitación y de exención de compra de equipos para medios comunitarios bien todos somos iguales ante la ley pero en la realidad hay desequilibrios reales tradicionalmente los emprendedores privados han sido los que tienen recursos para hacer estas compras por su cuenta y se han consolidado y tienen una experiencia distinto es el caso de los actores comunitarios que recién están ingresando al mercado de las comunicaciones además con un enfoque que no es solamente obtener utilidades sino y sobre todo prestar una función social por esta consideración el Estado dirige recursos solamente a los actores comunitarios para la fundación y mantenimiento de medios comunitarios pero los préstamos tienen que ser devueltos aunque ciertamente son en condiciones blandas a largo plazo con bajos intereses yo sigo aquí en la traducción de jeroglíficos le preguntan a Alan si que cuáles pueden ser criterios para que una institución del Estado defina que existen documentos confidenciales digamos si el criterio del secreto empresarial o cuáles son los criterios que se pueden aludir como les dije ese es un tema muy complicado ese fue uno de los temas que más nos cuesta porque no hemos terminado de entenderlo o administrarlo pasa lo siguiente la regla general es todo es público y eso hay que entenderlo en buena tesis todas las entidades públicas deberían promover porque toda la información que realicen gestión y todo debe ser pública así lo establece no sólo la constitución sino la misma sala constitucional sólo por una ley especial o una ley que así lo diga podrían haber excepciones al tema de la publicidad en el tema de las telecomunicaciones esa ley es el artículo 35 por lo menos en el caso del ICE y eso lo aclaro en el caso del ICE y sus sociedades es el artículo 35 de la ley 86-60 lo que pasa es que la ley no definió el parámetro bajo el cual quién cómo y cuándo iba a decretar la confidencialidad lo que dijo es que si había una afectación en la competencia en temas de carácter comercial podría decretarse la confidencialidad la Contraloría tiene la política de que esa confidencialidad en nuestro criterio bueno primero aclarar nosotros sí podemos tener acceso a ese tipo de información pero el problema es que no lo podemos divulgar ese es el problema que tenemos como oficina como una oficina de entidad y fiscalización de transparencia que promueve la publicidad y demás no puede revelar estos datos entonces lo que hemos hecho es lo siguiente número uno tiene que ser decretado por el jerarca no cualquier persona nos va a decir eso es confidencial número dos la política que hemos seguido es que aún cuando sea confidencial se le informa a la entidad que al menos en términos muy generales algo vamos a reflejar al público y se les dice que de manera que si ellos ven que eso que vamos a comunicar puede afectar lo puedan recurrir si no lo recurren nosotros lo divulgamos un esquema que tenemos un gran problema pero eso está ante la sala y no lo ha resuelto ya tiene bastante rato estar ahí es el tema del presupuesto el presupuesto de estos órganos es confidencial pero aún así nosotros reflejamos ciertos niveles de partidas en los sistemas de información de la Contraloría entonces ¿qué criterios siguen? no están definidos entonces lo que hemos determinado es que ante esa ausencia sea el máximo jerarca el que lo determine que puede ser subjetivo o no ese es un problema porque como les digo debería ser solo aquello que realmente comprometa lo que la ley dice la regla general es que las cosas deben ser públicas hay un voto del año pasado perdón del año 2012 de la sala constitucional que dice que en la aplicación de esa norma tiene que verse caso por caso ante la sala la sala muchas veces ha pedido que se revele la información y en otras sí ha pedido que se guarde la información pero no hay como una receta o una regla general la regla general es debería ser público en el Ecuador hay reglas muy precisas para clasificar la información y toda información clasificada en el peor de los casos tiene un tiempo límite de clasificación entonces hay una regla que dice pueden clasificar estas personas con estas condiciones basándose en estas normas y con fundamento ahora si uno tuviera dudas de la legitimidad de la clasificación y es una institución pública por ejemplo podría pedirle criterio jurídico vinculante al procurador general del estado sobre la legitimidad de la clasificación para que sea rápidamente desclasificada la información si es que no si es que no hubiera mérito de clasificarla hay otra posibilidad por esta norma que es ambigua y abierta y además contraria al principio de constitucionalidad de transparencia demandar ante el constitucional la inconstitucionalidad de la norma hay por ahí varios recursos por otro lado en mi país no lo sé aquí el defensor del pueblo tiene el derecho de revisar información confidencial y también se le puede pedir criterio sobre si es fundada la la reserva de cierta información digamos en un imaginario si el procurador del estado o el defensor del pueblo desautoriza el fundamento para mantener la reserva le quedaría muy difícil al organismo que hizo la reserva mantenerla porque compromete a otros dos altos funcionarios públicos y también el contralor del estado podría emitir criterios sobre la fundamentación de la reserva tengo aquí la última pregunta así que si quieren hacer una aprovechen de escribirla a ver si don Alan nos puede ayudar don Alan es gerente de fiscalización de la contraloría o sea fiscalizan millones de procesos no solo distribución del espectro pero plantean aquí según constatamos un canal de televisión comenzó a transmitir en señal digital ¿no se escucha? ah bueno este canal contaba con dos concesiones análogas y ahora transmite por cuatro señales en digital ¿es esto legal y correcto? ¿y cuál va a ser la distribución del espectro digital? aquí tenemos miembros de la comisión de digitalización tal vez nos puedan aclarar pero vamos a ver don Alan eso sería muy bueno no en realidad vamos a ver no tengo tan claro el panorama obviamente habría que analizarlo con más detalle pero esa es parte digamos de la situación que hemos pedido que se revise si precisamente la ubicación la forma el uso que se le está dando al espectro es el adecuado conforme al PNAF y para el que se le dieron las respectivas concesiones aquí hay además un tema que es que no hay como una definición tan clara o al menos yo creo que todavía no se ha tomado esa decisión de qué va a pasar con el dividendo digital y como se decía ahora por don Rommel eso es un es un tema sumamente preciado y de un gran valor público pero la determinación que se haga obviamente va a determinar también quienes podrían verse favorecidos o no con ese aspecto no sé la situación de esa empresa lo que sí sé es que hay mecanismos para verificar esto entiendo que la SUTEL podría verificar el uso adecuado de esas frecuencias y si es del caso proceder a tomar ciertas medidas en ese sentido también hay un problema porque como se eliminó prácticamente toda la ley de radio el tema de las de las transmisiones es un tema casi que sin regulación actualmente porque hasta que no sea telecomunicaciones le aplica la ley de radio que no tiene casi ningún artículo entonces digamos que ya si eso se categoriza que es un tema de telecomunicaciones me parece que ahí la SUTEL sí podría verificar si ha habido alguna infracción o no como les digo eso sí está regulado el tema de las posibles sanciones por usos inadecuados está regulado pero habría que ver si en este caso que se plantea es de la ley de radio que casi no tiene ninguna regulación o de la ley ya de telecomunicaciones en cuyo caso se habría una potestad regulador para actuar bien ya vamos casi cerrando le preguntan a Rommel que por favor nos hable de quienes se opusieron y cuál fue el discurso que usaron al planteamiento de la ley de medios en Ecuador mira la verdad es que en el fondo se oponían los empresarios de la comunicación que habían concentrado frecuencias pero no podían salir a decir esto nos oponemos porque están afectando nuestro patrimonio entonces el discurso que usaron es que estas nuevas reglas en realidad tratan de afectar la libertad de expresión de los periodistas y hubieron periodistas que se prestaron para eso había también una tensión política muy fuerte entre los medios de comunicación y el gobierno porque el gobierno dijo yo no voy a someterme a la injerencia ilegítima que los medios privados han hecho tradicionalmente en mi país y esa es la razón por la que fundó medios públicos como los medios privados se sentían amenazados por la conducta del gobierno y también como los empresarios de la comunicación tenían mucho que perder en esta nueva legislación y había periodistas que de alguna manera sintonizaban con estas ideas convirtieron a los periodistas en sus voceros y les dijeron digan que la ley de comunicación atenta contra la libertad de expresión algunos de estas personas que se convirtieron en voceros de los medios de comunicación buscaron el apoyo de organismos internacionales como la sociedad interamericana de prensa y la sociedad interamericana de prensa pues aceptó o la asociación de editores de periódicos porque ellos también son empresarios no son periodistas asociados son dueños de medios asociados que tienen un peso internacional específico entonces digamos que los frentes de batalla y los cuestionamientos eran esos tenías a algunos periodistas ligados a los medios especialmente los que estaban siendo mejor tratados por ellos hay periodistas que ganaban el doble de lo que gana el presidente de la república y mi país el doble entonces eran periodistas que eran muy leales al medio tenías también estos empresarios de la comunicación y estas organizaciones tanto nacionales como internacionales que defendían los intereses de los empresarios pero montados sobre el discurso de estos cambios alteran vulneran violentan la libertad de expresión ahí la conducta del legislativo fue muy inteligente y dijo demuéstreme que este cambio en particular cualquiera que usted cuestione efectivamente atenta o disminuye alguna libertad y yo le demuestro como el cambio que estoy proponiendo magnifica amplía o mejor el ejercicio de esa y de otras libertades claro esto no es una cosa que se discute en el terreno de la razón se discute en los medios finalmente esta discusión va a ser una discusión de toda la sociedad pero la escena es mediática y como la escena es mediática y ahí tienen más posibilidades de favorecer sus argumentos precisamente los dueños de las concesiones las autoridades públicas tienen que jugar un rol ahí un rol que es poner equilibrio en el debate y poner racionalidad en el debate las 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 organizaciones de la sociedad civil como por mucho tiempo se sentían excluidas a ratos eran muy agresivas en sus pretensiones y no contemplaban los legítimos derechos de los empresarios con trayectoria entonces hay que poner también hay una dosis de equilibrio entre las organizaciones de la sociedad civil y sus pretensiones y los legítimos intereses de empresarios que habían hecho bien las cosas y apegados a la ley pero entender que el orden debe cambiar y que la distribución debe ser equitativa y democrática muy bien muchas gracias por acompañarnos al colegio de periodistas por recibirnos al colegio de periodistas de suiza por apoyar también esta propuesta que hicimos definitivamente fue muy interesante escuchar las dos ponencias no habíamos planeado que fuera así pero fue interesante porque pudimos hacer un recorrido por la realidad de la legislación y la institucionalidad que regula el uso del espectro en Costa Rica y por algunas soluciones planteadas en el caso de Ecuador que es uno de los casos nosotros instamos a este colegio a que se analicen otras soluciones que han dado otros países no solo del sur sino también como Australia en Inglaterra Estados Unidos que son países que llevan mucho tiempo habiendo legislado el espectro de una manera más respetuosa de los derechos humanos y de los derechos de su ciudadanía entonces les agradecemos muchísimo también por supuesto a la Contraloría General de la República por haber asignado a una persona por tomar el tiempo y además de hacer los informes por venirnos a presentar un poco lo que hay detrás de todos estos trabajos que ellos vienen realizando también el defensor de los habitantes planteó una disculpa aquí por no haber podido llegar al panel ya se fue a otra reunión pero como les comentamos también estamos haciendo un amplio trabajo con la Defensoría y por supuesto Rommel que nos ha acompañado durante esta semana en una serie de actividades y ustedes por sacar el tiempo y por venir a acompañarnos les invitamos a que a través de la lista que firmaron sigan vinculados y que sigamos dialogando sobre este tema que compete a todos los sectores de la sociedad también a medios comerciales y alternativos sociedad civil y universidades muchas gracias que si quieren tomar cafecito ahí hay un cafecito gracias ¡Gracias!